Comenzar no fue tan fácil como se podría pensar. Grabamos nosotros cuatro LPs de covers de diferentes artistas y no pasaba nada. Hasta que estuvimos en una época, todos tenían su trabajo cuando llegamos a Estados Unidos. Mi compadre Oscar y Jorge y mi hermano Raúl, mi compadre Raúl tenía su trabajo. Yo iba a la escuela y hubo una época que Jorge ya se había vencido. Dijo, no, ya tenemos cuatro discos, no pasa nada. Yo creo que ya vamos a dejar esto por la paz. Ser artista es muy difícil porque realmente si uno tuviera la fórmula y la primera canción que yo hago se vuelve un éxito, sería una maravilla, pero no pasa. Y pasa que adicional, tantas canciones que tú lanzas generan un costo porque tienes que trasladarte a hacer presentaciones gratis. Ellos incluso decían que se metían debajo del cine a hacer presentaciones gratuitas, a que los dejaran probar, a que les dieran cualquier centavo para poder cantar. Y eso le ocurre a todos los artistas. Ellos duraron muchísimo tiempo, como repito, muchos artistas nacionales e internacionales que sacan seis, diez producciones y de pronto sacan una y con un disco ya conoce la gente el catálogo de lo que han grabado antes y que no sonaba y que no sonó. También han comentado en muchas entrevistas que ellos mismos sufrieron mucha discriminación y a veces siguen sufriendo. De pronto llegan a un avión, lo contaban ellos en su documental, en su docu-serie, que llegaban ellos a subirse un avión a primera clase y les preguntaban si realmente ellos iban ahí en primera clase. No, imagínate tú. Finalmente, su música llegó a las manos correctas y el panorama cambió. El señor se llamaba Art Walker y todo el mundo lo conocía por Arturo Caminante, por su nombre Art, Arturo y Walker Caminante, ¿no? Entonces, pues Jorge se fue a Los Ángeles a escuchar precisamente y a conocer al compositor y allá había un señor que le dijo a Arturo, oye, es que aquí en este bar hay un señor que canta en un corrido que está fuera de serie. Esa persona ni siquiera hablaba el español y vio en ellos como el representar ese estado o ese estatus del centroamericano en este país y allí les da como esa oportunidad, incluso les compra instrumentos nuevos y fue el angelito de ellos que lo aprovecharon absolutamente y son muy agradecidos siempre con él. Su música llegó a oídos de Pablo Escobal y aunque ellos aseguran que nunca se conocieron, sí lo incluyeron en sus temáticas. Teníamos un amigo que ya murió, que era músico y él me platicaba las historias porque él iba y cantaba para allá con ellos allá en Colombia y me traía recados y que nos querían contratar para llevarnos y nunca se dio la ocasión, ¿verdad? Porque nosotros siempre estábamos ocupados de trabajar. Y de ahí salió Jorge La Puerta Anunciada. Ahí me tocó precisamente que es de ese compositor, que él le tocaba personalmente a él, Paulino Vargas, él le cantaba y le hizo el corrido y nosotros se lo grabamos. Los Tigres del Norte marcan un estilo muy original al tocar ese tipo de letras, de cantar ese tipo de canciones y de llegar a ese tipo de público no bien visto, digamos, por el común, pero que realmente se ve en la economía de nuestros países y se ve en general. Desafortunadamente, la música norteña se vinculó mucho con el narcotráfico a sus inicios y realmente, digamos, también habían otras historias que contar por ahí y ellos se dieron en la tarea de contarles. El carro rojo, el tema del narcotráfico, el tema de las drogas, pero yo creo que al final del ejercicio eso fue parte de su historia, pero no es su historia actual.